Música Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... La madrugada nuevamente se desatuda Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora de hoy Miércoles 4 de septiembre del año 2019 En una nueva edición de Noticias Live Nuestro noticiero estelar en nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con el detalle de nuestras informaciones Antes quiero invitarle a que comparta nuestra transmisión en vivo Les recuerdo que de esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente en nuestro país Así nosotros podemos llegar a más personas para que esta información no solamente quede en sus manos Sino que también de todos sus contactos en su cuenta en Facebook Iniciamos con las noticias La mañana de este miércoles La Asociación Madres de Abril junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Firmaron un acuerdo por la búsqueda de la verdad y la justicia en nuestro país Para que los crímenes que se cometieron a partir de abril de 2018 No queden en la impunidad Darío Noticias Ama afirma marco de colaboración específico con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia La unidad azul y blanco y la articulación de movimientos sociales Ama afirma que está profundizando la cooperación con organizaciones de la sociedad civil En la búsqueda y exigencia de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición Ama continúa siendo independiente y autónoma Y no pertenece a ninguna de las organizaciones o las que firmará los marcos de colaboración específicos Nosotras como Ama reiteramos al pueblo de Nicaragua que no desistiremos de nuestra lucha De verdad, justicia y memoria Consideramos importante establecer marcos de colaboración con cada uno de los sectores A fin de alcanzar la justicia y que la sangre de nuestros hijos y familiares no quede en vano Ya que nosotras somos las voces de quienes hoy no están Nos complace firmar este acuerdo de colaboración entre la Asociación de Madres de Abril y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia La Asociación de Madres de Abril es un colectivo que surgió de la represión Del uso letal de las fuerzas por parte del régimen Que lleva ya al menos 328 asesinados Son 328 familias que han perdido a sus seres queridos Por la obstinación en el poder Por la ambición y por el desprecio del régimen al pueblo y a la democracia Darío Noticias Este miércoles la Comisión Especial de la OEA creada para solucionar la crisis que atraviesa a Nicaragua Se reunió con Gonzalo Conque quien es el jefe de gabinete del secretario general de este organismo La noticia se dio a conocer a través de una fotografía que se publicó en Twitter esta mañana a través de la cuenta de Argentina O en este caso la representante de Argentina ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos La fotografía aparece en pantalla y en donde se muestran a los cinco integrantes de esta Comisión Especial para Nicaragua De acuerdo al detalle de esta fotografía y sobre lo que publicaron Los miembros de la Comisión para Nicaragua el día de hoy Estuvieron reunidos con el jefe de gabinete de la Secretaría General de la OEA Gonzalo Conque como parte del trabajo de llevar a cabo gestiones diplomáticas Para procurar una solución pacífica a la crisis que vive el país En el encuentro entre Conque y los cinco miembros de esta Comisión Fue dado a conocer por medio de Twitter junto a una foto de la reunión En donde se puede apreciar además a la embajadora de Argentina Ante la OEA, Paula María Bertol, quien es una beligerante defensora de los derechos humanos de los nicaragüenses También puede apreciarse al embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo Y a los representantes y embajadores de los otros países Esta es la información sobre esta fotografía de la primera reunión de la Comisión Especial Que creó la OEA para tratar de encontrar una solución a la crisis político y social Que atraviesa Nicaragua Seguimos con más informaciones Esta mañana, también de miércoles La estudiante de Medicina y ex prisionera política originaria de la ciudad de Estelía Maya Eva Coppens, a través de su cuenta en Facebook Hizo pública una carta que envió al decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM León Solicitando que se aclare su situación académica en esta universidad Primero vamos a compartir con ustedes un post que hizo a través de Facebook Amaya Coppens Y posteriormente una copia de la carta que fue entregada al decano de la Facultad de Ciencias Médicas A través de la publicación de Amaya Coppens señala que desde el año pasado Corrieron unos rumores acerca de su expulsión Asegura Me borraron del sistema de la UNAM León Y la última vez que me acerqué a uno de los recintos universitarios Enllavaron los portones y me llamaron a la policía Desde entonces estuve detenida Y en estos momentos pido se clarifique mi situación académica Yo soy estudiante al igual que muchos que están exiliados y exijos Se clarifique mi situación Yo sí quiero estudiar y seguir desde mi sector estudiantil en esta lucha Que ese es de todos Asegura Coppens a través de su cuenta en Facebook A continuación la carta que fue remitida al decano de la Facultad de Ciencias Médicas En este caso al doctor Jorge Alemán Pineda En su extracto la carta señala Estimado doctor Reciba saludos respetuosos de mi parte Mi nombre es Amaya Eva Coppens Zamora Con el siguiente número de carnet 12-00674-0 Durante el año 2018 Me encontraba cursando el quinto año de la carrera de medicina Hasta entonces nunca presenté ningún problema académico Ni disciplinario Como se puede evidenciar con mi notas de años pasados Que adjunto a la presente Sin embargo Desde mediados del año pasado Se me negó el ingreso al hospital Y circuló el rumor que se me había expulsado De la universidad No obstante Nunca se me comunicó nada por vía oral Ni escrita sobre mi situación académica Ni de las razones que justificasen mi expulsión Continúa además El motivo de la presente es solicitarle Formalmente se aclare mi situación académica Al igual que el resto de estudiantes universitarios Que en contra de su voluntad Y por resguardar su integridad física Tuvieron que abandonar Sus aulas de clases En espera de una pronta respuesta La firma es De Amaya Eva Copen Zamora Quien es estudiante de la carrera de medicina Quien hasta el año pasado Cursaba quinto año En esta universidad estatal Como es la UNAM León Estaremos al pendiente Sobre las reacciones Sobre este tema Porque no solamente es el caso De Amaya Eva Copen Sino que al menos Doscientos estudiantes Que se encuentran en la misma situación Que fueron expulsados De universidades estatales Del país Tras sumarse a las manifestaciones Antigubernamentales De este tema Ahora veremos Las siguientes imágenes Que son De la ciudad de Managua Aparecen a continuación Una actividad Día de hoy En Managua Se Movieron O circularon Por distintos puntos De la ciudad Para entregar Banderas De Nicaragua A distintos conductores De vehículos particulares Vehículos Taxis Motocicletas Y es que Las distintas articulaciones De movimientos sociales Y la unidad nacional Azul y blanco Han convocado A ondear La bandera de Nicaragua La bandera azul y blanco En el siguiente periodo Del 7 Al 15 De septiembre En las imágenes Se pueden apreciar A activistas Entre ellas Suyén Barahona Ana Margarita Vigil Quienes son Miembros activos Del movimiento Renovador Sandinista Está la entrega De estas banderas Fue en horas De la mañana Y también en horas De la tarde Durante Las acciones Que han tomado Como desobediencia civil Y que anunciaron El día de ayer Esta es una de las tantas Actividades que estarán Desarrollando En el transcurso De este mes La más grande Será la marcha A la que han convocado El día 21 De septiembre Y que aseguraron Estarán dando a conocer Cuál será El punto de salida Para esta marcha Que será El 21 De septiembre Pero a partir de hoy Iniciaron estas actividades A la que ellas Les denominan De desobediencia civil En este caso Entregando banderas A conductores De vehículos Particulares Taxis Y motocicletas Para que ondeen La bandera de Nicaragua En las fechas Del 7 Al 15 De septiembre Este mes Que es el mes De la patria En nuestro país Vamos a continuar Informando Pero antes Vamos a hacer una pausa De 30 segundos Este miércoles Te invitamos a escuchar El programa Esta noche Del periodista Carlos Fernando Chamorro Que contará Con las declaraciones Del director Y propietario De Radio Darío Aníbal Toruño Girón Recordá Hoy miércoles 4 de septiembre A partir de las 8 De la noche Solo por Radio Darío Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven Más hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Antes de continuar Con las informaciones Queremos invitarle A que esta noche A las 8 en punto Este pendiente De nuestra transmisión Siempre nuestra página En Facebook Y a quienes nos escuchan A través de la frecuencia 89.3 Estaremos transmitiendo El programa esta noche Del periodista Carlos Fernando Chamorro Programa o espacio En donde estará participando El director Y propietario De Radio Darío Aníbal Toruño Girón Así que les invitamos A que estén pendiente A las 8 en punto De este miércoles 4 de septiembre Vamos a continuar Con más noticias Este día Hemos abordado El tema del joven Ulises Rivera Quien por 9 meses Estuvo exiliado Hace 2 meses Se regresó a Nicaragua El domingo pasado Se encontraba en Chontales Viendo un partido De béisbol Cuando fue apresado Por agentes De la policía nacional El día de hoy Miércoles Por la mañana Fue presentado Ante audiencia Inicial En los juzgados De la ciudad De Managua Darío Noticias Estamos hablando De Ulises José Rivas Pérez Quien incluso Fue presidente De la asociación Hijos del arco iris En Costa Rica De los exiliados En aquel lugar Ha sido detenido Este En Chontales Después de 9 meses Que le había venido A Nicaragua El estuvo Aproximadamente Cerca de 2 meses El tuvo la oportunidad De ver a su padre Antes de que este muriera Porque tenía una enfermedad Agravosa de cáncer Y este domingo Recién Pasado Él se fue Con la familia A presenciar un juego Y estando en eso La policía nacional Llegó al centro De diversiones Al lugar Y se lo llevaron detenido Y nosotros Realmente nos confiamos Tanto Porque con esta ley De amnistía Nosotros habíamos creído Que todo esto Se había terminado Y en este caso Como decía el doctor Él se regresó De Costa Rica Por la situación De la gravedad De mi hermano Y yo le suplico Verdad De la Cruz Roja Que tomen en cuenta Como hablé ahorita Que vayan A ver el estado De salud Donde la policía Orteguista Ha maltratado A este muchacho Atrozmente Entonces yo quisiera Verdad De que tomen en cuenta Esta situación De Ulises Rivas Ya se le realizó La primera audiencia Pero realmente Dicen que Es de uno Que son este Por lesiones De una pareja Desde los Estados Unidos Cosas Y cosas Y cosas que no existen Pues Más que todo Es un montaje Lo que le están Haciendo al muchacho Porque realmente Él no es nada De eso Se le realizó La audiencia Donde se le acusa Por delitos De robo Y por lesiones Y aparte de eso Una vez De que él terminó La audiencia Preliminar Fue encapuchado Y fue golpeado Fuertemente Darío Noticias El discurso De el general Del ejército Julio César Avilés Más el día de ayer El desfile De parte De las unidades Del ejército De Nicaragua Son una muestra Nada más De que La institución Castrense Está altamente Partidarizada Señala en el siguiente Análisis El ex embajador De Nicaragua Mauricio Díaz Darío Noticias Aquí ha habido Una Desnaturalización Del rol De nuestras Fuerzas Armadas Desgraciadamente Porque Pareciera que están Al servicio No ya De la nación No de la soberanía Nacional Sino que Al servicio De un partido Y peor aún De una familia Este es un ejército Altamente Partidarizado Personalizado Una lealtad Tremenda Al jefe Del presidente De la república Yo no soy juez Para determinar Quien fue culpable Y quien no lo fue Esos son hechos Que un día En el futuro Van a ser Debidamente Investigados En este momento No hay ninguna Posibilidad Más que los informes Como repito Contundentes Del grupo Interdisciplinario De expertos independientes Y de otras organizaciones Y de otras organizaciones Internacionales Que documentaron Los hechos De violencia Que se dieron En Nicaragua Obviamente El ejército Es leal Al presidente De la república El presidente Es el jefe supremo De las fuerzas armadas Hay una obediencia Hay una obediencia A ese presidente Lo que no se debe Admitir Es aquel principio De la obediencia De vida Cuando se trata De asesinar Matar Reprimir También hay Conciencia Y debería existir La conciencia Para rechazar O negarse A actuar En contra De los intereses Supremos De la patria Esta tarde El joven En trans Carelia de la Vega O también Lady Vulgaraza Denunció Una detención En la vía pública Junto a otros Opositores Al gobierno En Managua Bueno En la hora De las 12 De mediodía Fuimos Interceptados Por una patrulla De la policía Con más de 20 policías En la patrulla Como cuatro motos Con dos Policías Cada moto Interceptaron A mí A Zaira A Elsa Valle A otros Tres chicos más Que los agredieron También a los chicos Los golpearon Con Con las manos También Este Nos dijeron Palabras Ocenas Y nos dijeron Que Por nuestra culpa Ellos No estaban Haciendo Su trabajo Que Por nuestra culpa Ellos no andaban Buscando ladrones No andaban Arrestando A las personas Que andan De delincuentes Por nuestra culpa Nosotros no tenemos La culpa De que ellos Se informó Que enviaron De hecho Estados Unidos Se ha librado Del impacto De Dorian De momento Porque permaneció En Bahamas Islas A las que La administración Trump Está ayudando Impactó a buena parte De Bahamas Como pocos Habían visto antes Pero estamos Ofreciendo ayuda Humanitaria A petición Del gobierno De Bahamas Dorian ha reducido Su fuerza Sin embargo El secretario De seguridad Nacional Señaló Que parte De la costa Este Estadounidense Sigue en alerta Quizás Vientos Huracanados Pero seguro Con fuerza De tormenta Tropical Así como Tormentas Con oleajes De uno A dos Metros Y también Considerables Lluvias De hasta 25 centímetros O más De momento Las autoridades Aconsejan A los residentes De esos dos estados Que mantengan La guardia Hasta el viernes Precio Segovia Ode América Washington Darío Noticias Informaciones en esta edición Gracias a cada uno de ustedes Por habernos acompañado En esta edición De Noticias Live Correspondiente a hoy Miércoles 4 de septiembre Será hasta mañana En punto de las 6 de la tarde Recuerden la invitación Hoy A partir de las 8 de la noche La transmisión Del programa Esta noche Del periodista Carlos Fernando Chamorro Con la participación Del director De Radio Darío Aníbal Toruño Girón Este miércoles Te invitamos a escuchar El programa Esta noche Del periodista Carlos Fernando Chamorro Que contará Con las declaraciones Del director Y propietario De Radio Darío Aníbal Toruño Girón Recordá Hoy miércoles 4 de septiembre A partir de las 8 de la noche Solo por Radio Darío Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Maridora nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente La manera más eficiente ¿Cuál es tu favor? Gracias por ver el video.